Los huertos escolares son un vehículo ideal para jalar a toda la comunidad. Es un buen motivo para que nos unamos los alumnos, las familias y todo el personal. Actualmente en los contextos urbanos nos alimentamos de productos que tanto por la forma de producción como por el transporte, como por el almacenamiento, generan emisiones de carbono y no cuidan el recurso agua y el recurso suelo. Además nos está haciendo falta espacios verdes, espacios en donde alberguemos biodiversidad y ambas cosas se conjuntan en esta solución basada en la naturaleza que son los huertos urbanos y en particular los huertos escolares que CityAdapt implementó en la ciudad de Jalapa. Lo primero que hicimos es hacer un diseño de huertos. Una vez que con toda la comunidad diseñamos el huerto, ya empezamos a generar camas de siembra que pueden ser huerto blando en el suelo, pueden ser huerto duro de madera o de materiales de reuso. Además estamos haciendo todo de forma orgánica, sin uso de insumos sintéticos, ni fertilizantes, ni insecticidas. También estamos enseñándoles a quienes cultivan con nosotros biología, matemáticas, física. Todo lo que aprendemos en la escuela, llevarlo al huerto. Lo que vamos haciendo poco a poquito y paso a pasito es que la propia escuela se apropie del espacio y lo use como un aula de aprendizaje. permite tanto tener un espacio en donde cultivemos alimentos como también estemos cultivando conocimientos y habilidades de cómo relacionarnos con el agua, de cómo estar generando suelo, estar reduciendo residuos. Dentro del centro de atención múltiple atendemos alumnos con discapacidad y se tienen todas las modalidades de atención desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación para el trabajo. Esta actividad es fabulosa para todos nuestros niños, indistintamente en el nivel en que se encuentran y de la edad que tienen. Está desarrollando en nuestros alumnos más habilidades, más herramientas. Le brindan a nuestro alumnado la posibilidad de interactuar y de participar de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a su competencia, en una forma de trabajo en equipo. Estamos sumando a padres de familia, los padres aprenden conjuntamente, hacen una actividad que al final tiene un punto principal. Buenos hábitos en la alimentación, también lo pueden aprovechar en casa, en un espacio que tengan ellos para cultivarlo y llevarse a la venta. El vender su cosecha les va a generar un ingreso. Me gusta mucho pasar el tiempo en el huerto porque siento que me relaja mucho, me hace sentir feliz. Sembramos cale, brócoli, también perejil, zanahoria, estropajos. Estamos haciendo un bosque comestible. También estamos sembrando árboles frutales, no únicamente hortalizas. Entonces los árboles frutales también nos están alimentando y están generando sombra y están generando hábitat para pajaritos y otras especies. Los huertos se convierten en espacios no solamente de aprendizaje, sino de generar un ecosistema. Dentro de los servicios ecosistémicos, uno de los más importantes es el de capturar carbón. Otro de los elementos importantes es la noción sobre el agua. El agua escurrida se va a infiltrar y nos va a servir como un pequeño banco de agua. Otro de los servicios ecosistémicos es la recirculación del CO2 y la producción de oxígeno. Cultivamos esta cercanía con la naturaleza y estos conocimientos y habilidades que van a ser muy importantes no solo a nivel de producir alimentos, sino a nivel de empezar a vivir de formas basadas en la naturaleza que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático.